Usted es el único gobernador que tenemos y eso es lo que importa. Gracias. Creo que hemos hecho las cosas bien y que la gente está contenta. Tengo a su hijo, Juan Pablo Colón. Estoy dispuesto a regresárselo con vida. ¿Quién habla ahí? ¿Cómo se atreve a pedirme tal estupidez? ¿Qué es lo que quiere? La libertad de Gossi a cambios de la vida de Juan Pablo. Están locos. ¿Dónde está, cabrón? ¿Dónde está? Volteate, agachate, no quiero que me digas. ¿Quién te dio ese ser humano? ¡Páramo! ¡Páramo! ¡Gracias!